El presidente de la república, jefe de estado y de gobierno, el presidente de la república, jefe de estado y de gobierno, el gobierno ecuatorguineano ha otorgado este lunes la condecoración de la orden de la independencia a unos 16 efectivos del contingente militar ugandés que llevaban ejerciendo durante un año en nuestro país en materia de cooperación. Esta ceremonia se ha llevado a cabo en el palacio del pueblo de Malabo y ha estado presidida por el vicepresidente de la república, encargado de la defensa nacional y seguridad del estado, su excelencia, Jeodoro Ngovia Mangue, en representación del jefe de estado y de gobierno. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos al telediario de este lunes en los dos canales de televisión guinea ecuatorial. Es 8 de enero, el año 2018. 27 sanitarios de diferentes especialidades se activarán desde los próximos días en los hospitales centrales de Malabo y Bata. Se trata de un nuevo equipo de médicos chinos que han llegado para reforzar la actividad sanitaria en nuestro país en el marco de las excelentes relaciones de amistad y cooperación existentes entre China y Guinea Ecuatorial. Luis Sengonga, buenas noches. Muy buenas noches, Rope. Este equipo de médicos chinos ha sido recibido en audiencia en esta jornada de lunes por el viceministro de Sanidad y Ministerio Social, Praxe de Radar Macambo. Enseguida les contamos todos los detalles de esta audiencia en este telediario. Vamos antes con Óscar Juan para el avance de las noticias deportivas. Buenas noches, Óscar. Bueno, con cada día que pasa son menos los que faltan para el partido de la previa de la Liga de Campeones. Es una liga en la que participarán los legiones militarianos. Enseguida intentamos retomar la colección con Óscar Juan para conocer las noticias deportivas que nos deja este jueves 8 de enero. Más cosas. La primera dama de la nación, doña Constancia Mangue de Obián, ha estrechado su apoyo a las víctimas del incendio ocurrido el pasado 18 de diciembre en el barrio Marina de Langema. Los damnificados ya tienen un lugar digno donde vivir desde este lunes. Mangue de Obián ha ofrecido viviendas sociales a estas familias que se quedaron sin techo. Es una de las noticias del día. Titulares. Dos audiencias han conformado la agenda laboral del presidente de la república este lunes. El jefe de Estado, su excelencia, Biancimán Basuá, se reunía con el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, François Luceni, y el arzobispo de Malabo, Juan Zui-Jang Meye. La primera dama de la nación, doña Constancia Mangue de Obián, ha donado viviendas este lunes a las 8 víctimas del incendio del pasado 18 de diciembre registrado en la localidad de Marina de Langema. Este lunes los estudiantes de los diferentes centros educativos de Malabo han retomado sus clases tras disfrutar de las vacaciones de Navidad y el año nuevo 2018. Al menos 23 personas han muerto y decenas han resultado heridas, entre ellas varios civiles, en una explosión ocurrida este lunes en la ciudad de Idlib, al noreste de Siria. Tras las precipitaciones registradas en las últimas horas, en lo que el tiempo se refiere, la semana comienza, no podía ser de otra manera, yo he dado muy buenas noches. Buenas noches. Con buen tiempo. Con buen tiempo, efectivamente, es lo que vamos a contemplar en estas imágenes, aunque a lo largo del día se han visto nubes, nubes cargadas, que no han proporcionado precipitaciones. Pues esta es la imagen que hemos obtenido en las diferentes calles de la ciudad capital. Pues imagen tomada desde la rotonda de la avenida Hassan II, en frente de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Buena estabilidad a mediodía, cuando también se veían más o menos variaciones en la atmósfera, entre nubes y también presencia fuerte de los rayos solares, que han alcanzado valores en torno a los 35 grados. La humedad también ha sido muy notoria, pues hemos notado una humedad relativa en torno a los 85%, escasos vientos brisas de 11 kilómetros por hora. Buen tiempo en toda la jornada de hoy. Pocas precipitaciones también, lo que se puede destacar para la jornada de mañana, en la que vamos a dar el pronóstico del tiempo en los minutos que correspondan a este espacio. Hasta entonces, gracias Dios dado. Arzobispo de Malabo, excelentísimo señor Presidente de la República. Con motivo del comienzo de este nuevo año 2018, en nombre de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial y en el mío propio, venimos a expresar a su excelencia Teodoro Obiangemán Básdogo, presidente de la República, y a su distinguida familia, nuestros deseos de que Dios le bendiga con misericordia, en la sabiduría, prosperidad y generosidad, así como en la felicidad. Próspero y venturoso año 2018, firma Monseñor Juan Zueyang Maie, arzobispo de Malabo y presidente de la Conferencia Episcopal. Como se lo contábamos al inicio de este telediario, dos audiencias han conformado la agenda laboral del presidente de la República en esta jornada. El jefe de Estado, su excelencia Obiangemán Básdogo, se reunía por un lado con el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, François Luseni, y por otro lado con el asobispo de Malabo, Monseñor Juan Zueyang Maie. Se encuentra en nuestro país una alta delegación de las Naciones Unidas, encabezada por el representante especial del secretario general, François Luseni Fall. Dicha comisión ha sido recibida por el presidente de la República, jefe de Estado y Gobierno, su excelencia Obiangemán Básdogo, esta jornada en el Palacio del Pueblo. Presentar al máximo mandatario ecuatoyineano su postura acerca del intento de golpe de Estado que acaba de sufrir la República de Guinea Ecuatorial y recibir más información al respecto ha sido el objetivo de esta audiencia, asistida por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Agapito Ngamuchui, Olman Serrano, representante de FAO en la República de Guinea Ecuatorial, entre otros. En este sentido, François Luseni Fall manifestó que tanto las Naciones Unidas como la Unión Africana han remitido un comunicado expresando su repulsa categóricamente de todo intento de cambiar el orden constitucional de nuestro país mediante la fuerza y la violencia por parte de los mercenarios que están siendo detenidos en diferentes lugares del ámbito nacional. Nosotros somos una mission de información de las Naciones Unidas a la suite de los eventos que se han venido en este país a la fin de diciembre. Y como saben, las Naciones Unidas se han pronunciado claramente contra el uso de la fuerza contra los Estados. La prise de poder anticonstitucional es condamnida así bien por la Unión Africana que por las Naciones Unidas. Y sus actos de violencia, las Naciones Unidas les han fortemente condamnidas. Y hay ya un communiqué. Y nuestra mission, hoy, es de recueillir a través de su Excelencia, M. le Président de la República, mucho más información sobre los eventos que se han venido aquí, en sus dimensiones nacionales y subrégionales. Nosotros hemos encourido el Présidente de la República a continuado con su actividad habituales a gérer esta crisis de forma que, todo en privilegiando la integridad territorial de su país, nos contanemos también con los acusos en el plan regional y subrégional. Entonces, nos repartimos de aquí, confortados por las aseguraciones que hemos recibido del Présidente de la República concernant sus diferentes puntos. Y puedo decir que las cosas se meten bien en place. Las Naciones Unidas seguirán a apoyar la Guinea Equatorial en sus esfuerzos de estabilización y de desarrollo. Siguiendo con el ciclo de audiencias concerniente a este lunes 8 de enero, el máximo mandatario de la nación también recibía al presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Malabo, Monseñor Juan Zoyang Meyé. La Iglesia Católica de Guinea Ecuatorial también condena el uso de la violencia y atentado contra las vidas. Por eso, Monseñor Juan Zoyang Meyé ha expresado su cercanía al gobierno. En primer lugar, venía a felicitar al señor presidente por el nuevo año que hemos empezado. Y luego también expresar nuestra cercanía ante todos los acontecimientos que se verifican en nuestra sociedad y que la Iglesia rechaza todos los tipos de violencia, atentados contra la dignidad humana. Cuente con nuestra oración. Sobre las relaciones Iglesia-Estado, el arzobispo manifestó que es un convenio que se viene verificando incluso antes de su implementación porque trabajan para el bien de su comunidad. Es un trabajo bueno, aunque existan otras confesiones en el país. Las relaciones en este momento, como siempre, han sido muy buenas. Es muy buenas en el sentido de que el pueblo de Guinea Ecuatorial es un pueblo cristiano y católico. Casi es con natural en su origen de conocer a Dios. A pesar de la presencia de otras confesiones, esto no es nuestro problema. Nuestro problema es hacer bien nuestro trabajo. Incluir bien a nuestra población en la verdad, en el amor, en la paz, en la armonía, en la familia, en la tranquilidad y en el saber hacer bien las cosas. La primera dama de la Nación de la Constancia, Manga y de Obián, ha donado viviendas este lunes a las ocho víctimas del incendio del pasado 18 de diciembre registrado en la localidad de Marina Elanguema. La doctora Noris Causa en Ciencias Sociales, símbolo del diálogo islamo-cristiano, en su excelencia, don Constancia Manga y de Obián, ha donado viviendas este lunes a las ocho víctimas del potente incendio ocurrido el pasado 18 de diciembre en el barrio Marina de Elanguema, que afortunadamente no causó bajas humanas, sino daños materiales tan incalculables como inevitables. A partir de este 8 de enero de 2018, Pablo Nzue Nzue, Lino Matogosima, Ramón Nguema Michá, Hilario Justino Nguema, José Antonio Nzue Sono, Silvano Oyono Nchama y Matilde Neguedú, van a vivir en el barrio Buena Esperanza de Sampaca, mientras que María Hilaria Mitogo, de 62 años de edad, comadrona desde 1965, pasa a ser vecina de las viviendas sociales, carretera de Xipopo. Cosas que compré a partir de 82 se me fue un minuto. Cuando me dan una sorpresa así, bendigo a la primera dama. Y su hijo y su esposo, que Dios le dé larga vida por lo que me han hecho hoy, que yo no esperaba. Llevo de funcionaria 56 años, no he tenido una sorpresa así como esta y estoy contentísima. Se trata de una obra social y humanitaria sin precedentes y la primera que abre las puertas del 2018, con el supremo interés de mejorar la vida de los más necesitados del país. El gobierno ecuatorguineano ha otorgado este lunes la condecoración de la Orden de la Independencia a unos 16 efectivos del contingente militar ugandés que llevaban ejerciendo durante un año en nuestro país en materia de cooperación. Esta ceremonia se ha llevado a cabo en el Palacio del Pueblo de Malabo y ha estado presidida por el vicepresidente de la República, encargado de la Defensa Nacional y Seguridad del Estado, su excelencia Teodoro Nguemón Biambangué, en representación del jefe de Estado y de Gobierno, su excelencia Obiangémán Basdogo. Mediante el decreto de la Presidencia de la República Número 1 para 2018 de fecha 8 de enero, leído por el Canciller de las órdenes nacionales, se otorgaba en la Sala de Embajadores del Palacio del Pueblo de Malabo las condecoraciones de la Orden de la Independencia de la República de Guinea Ecuatorial al contingente militar de la República de Uganda, que llevaba durante un año ejerciendo en nuestro país una misión militar en materia de cooperación existente entre el gobierno de Malabo y Kampala. El acto ha sido presidido por el vicepresidente de la República, encargado de la Defensa Nacional y Seguridad del Estado, Teodoro Nguemón Biambangué, quien ha impuesto estas medallas al contingente ugandés en representación del jefe de Estado y de Gobierno, comandante y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad del Estado, su excelencia Obiangémán Basdogo. Según fuentes protocolarias, un total de 16 militares ugandeses han sido merecedores de estas medallas de plata y bronce. El vicepresidente de la República, en su breve intervención, ha transmitido a los militares ugandeses las felicitaciones del gobierno de Malabo, además de señalar que Es un signo de reconocimiento de la valiosa labor llevada a cabo por el contingente militar guandés a términos de su misión en nuestro país. En el marco de los lazos de amistad y cooperación, su su existente, felizmente, es de la República de Guinea Ecuatorial y la República de Uganda. Por otra parte, su excelencia Nguemón Biambangué ha agradecido al gobierno ugandés por el apoyo que éste brinda al gobierno ecuatorguiniano en materia de cooperación militar. En este sentido, ha augurado esperanzas en el sentido de que esta cooperación sea cada vez más duradera y provechosa por ambas partes. Por su parte, el jefe del contingente, en nombre del ejército ugandés, ha expresado palabras de agradecimiento al gobierno ecuatorguiniano. En nombre de las Fuerzas Armadas de Uganda y del contingente aquí presentes, queremos agradecer sumamente a su excelencia, el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, por habernos brindado esta oportunidad de venir a prestar servicios aquí en Guinea durante un año. Y en cuanto a la condecoración, el coronel Wichif Keita ha valorado la misma. Esta condecoración de medallas es un símbolo de la amistad que existe entre las Fuerzas Armadas de Uganda y las Fuerzas Armadas de la República de Guinea Ecuatorial, y también una muestra de panafricanismo. Secundaban al vicepresidente de la República durante la ceremonia algunos miembros del gobierno y consejeros de la jefatura de Estado. República de Guinea Ecuatorial, Junta Electoral Nacional, elecciones generales de la Cámara de los Diputados, el Senado y Municipales 2017. Aviso muy urgente. Por este medio se notifica a todos los diputados y senadores electos en las pasadas elecciones generales de la Cámara de los Diputados, el Senado y Municipales del día 12 de noviembre del pasado año 2017, así como los senadores natos y designados por su excelencia el presidente de la República, que más abajo se relacionan, sobre la necesidad de que se personen en la Secretaría de esta Junta Electoral Nacional a fin de retirar sus correspondientes credenciales originales que deberán presentar para su acreditación en las Cámaras de los Diputados y el Senado, según los casos, cuyas copias ya se encuentran en las respectivas secretarías generales de dichos altos órganos legislativos, conforme determina el artículo 214, incisos 1, 2 y 3 de la ley número 8, barra 2015, de fecha 28 de mayo, reguladora de las elecciones de la Cámara de los Diputados, el Senado, Municipales y Referéndum en la República de Guinea Ecuatorial. Relación de los senadores electos, natos, designados y diputados que se cita. Senadores, 1, don Vicente Rodríguez Ciosá, 2, don Martín Elá Ondó, 3, don Merchor Esonellón, 4, doña Eulalia Envobela, 5, don Silvestre Siale Vilecam, 6, don Alfonso Zomocui, 7, don Ilidio Boya Riochi, 8, don Salvador Sabas Bolequia Bueriberi, 9, don Manuel Sañabas Silochi, 10, doña Purificación Boari Lazaquero, 11, don Plácido Errimola Meneses, 12, don Vicente Eate Tomí, 13, don Anastasio Asumumun Muñoz, 14, doña Silvia Paloma Obono Eján, 15, don José Antonio Elomba Viñas, 16, don Exuperancio Ndomensi, 17, don Secundino Bono Abomo, 18, don Antonio Pascual Eco Ebobo, 19, don Buenaventura Monzui Asumu, 20, don Anatolio Ndomba, 21, don Tomás Mecheva Fernández Galilea, 22, don César Inestrosa Gómez, 23, don Alberto Nguema Nchuchuma, 24, don Francisco Mabalé Nzen, 25, don Domingo Antonio Evenba, 26, don Buenaventura Monzui Esono, 27, don Andrés Jorge Bomío Semabua, 28, don Saturnino Oque Esono, 29, don Heriberto Meco Bengono, 30, don Atanasio Ela Tugu Sa, 31, don Salvador Esononcham, 32, don Eucario Bacalengue, 33, don José Domingo Don Bacale, 34, don Alejandro Envoro Obono, 35, doña Victoriana Chama Zheokomo, 36, don Demetrio Elondón Zhefumu, 37, don Bató Obam Zhe Menge, 38, don Agustín Zhefumu, 39, doña Angelina Adá Ondó, 40, don Enrique Obono Ondó, 41, don Domingo Ba Esono, 42, don Carlos E. Obama, 43, don Martín Crisantos Evenba, 44, don Jaime Ela Ndonzhan, 45, don Lucas Abaga Nchama, 46, don Elías Obono Ngema Fono, 47, don Paulino Bo Obama Macié, 48, don Marcelino Azumu Zheokomo, 49, don Benedicto Zhe Obiang Mange, 50, don Ángel Messier Mibui, 51, don Francisco Baulo Bamonde, 52, don Antonio Javier Ngema, 53, don Matusalén Oburu Ondó, 54, don Reginaldo Villogo Ndon, 55, don Florentino Ncogo Ndon, 56, doña Teresa Efua Asangono, 57, don Ángel Serafín Seriche Dugan Malabo, 58, don Santiago Ondó Ntugu Anguesomo, 59, don Pedro Cristino Bueriberi Boqueza, 60, don Carmelo Mba Bacale, 61, don Santiago Obama Ndon, 62, doña María Teresa Aborro Ngema, 63, don Enrique Mercader Costa, 64, doña Purificación Oliveira Paco, 65, don Crispín Jaime Sangale Rondo, 66, doña Pilar Ljombe Giangani, 67, doña Raimunda Ayeto Esono Aken, 68, don Agustín Ndon Oná Mbui, 69, don Luciano Asumu Ejian, 70, don Teodomiro Zé Mange, 71, don Domingo Mitui Ejian, y 72, doña Emilia Nchama Ndon. Continuamos con la Cámara de los Diputados. Diputados. Uno, doña Isabel E. Raúl Ivina. Dos, don Gabriel Orobiri Bancole. Tres, doña Felisa Amadi Suaquín. Cuatro, doña Evangelina Filomena Oyuebule. Cinco, don David Mbedu. Seis, don Juan José Alais Esin. Siete, doña Filiberta Pilar Bacari. Ocho, don Agustín Masoco Abege. Nueve, don Tomás Mbamuanaban. Diez, don Jesús Mitra Oyunandam. Once, don Isaías Locasiale. Doce, doña María Leonor Epamberibé. Trece, doña Francisca Tachub Belope. Catorce, don Pelayo E. Ribo Comba Cuba. Quince, don Gaudiencio Muaba Mesú. Dieciséis, doña Amparo Mele Colifa. Diecisiete, don Anselmo Sepa Mbamuala. Dieciocho, don Benjamín Mitoa Bielo. Diecinueve, don Venancio Cami Mocata. Vente, don Miguel Botei Sobole. Veintiuno, doña Adoración Salas Chonco. Veintidós, don Cresencio Tamarite Castaño. Veintitrés, don Damaso Coral Zamora. Veinticuatro, doña Mónica Angén Guancham. Veinticinco, don Maximiliano Martín Meco. Veintiséis, don Salvador Bosundi Mabale. Veintisiete, don José María Ondoyo Neyan. Veintiocho, don Juan Roku Enumbie. Veintinueve, don Crispín Engonigema. Treinta, doña Anita Mbazobian. Treinta y uno, don Santiago Esuanko. Treinta y dos, don Alfredo Mitoa Mitoada. Treinta y tres, don Miguel Mbanzan. Don Miquet, treinta y cuatro, don Ramiro Pedro Nguyenfumus, treinta y cinco, don Reginaldo Esuano Afugus, treinta y seis, doña María Consuelo Nguemoyana, treinta y siete, don José Antonio Esuana Bosó Mequina, treinta y ocho, doña Nuria Lucía Beoli, treinta y nueve, don José Antonio Esuano Obian, cuarenta, don Fernando Angoso Bacale, cuarenta y uno, don Pedro Ondoamito. Don Juan Bacale, cuarenta y dos, don Metodio Mbanzogo Mengue, cuarenta y tres, doña María Gorreti Mengue, cuarenta y cuatro, don Saturnino Enguan Eman, cuarenta y cinco, don Benjamín Esaón Ecom, cuarenta y seis, doña Benigna Otungandón, cuarenta y siete, don Luis Monzoa Bosó, cuarenta y ocho, don Amancio Mitoa Nse, cuarenta y nueve, don José Pablo Mitoa, cuarenta y nueve, don José Pablo Mitoa. Don Juan Oguno Adiri, cincuenta, don Fernando Obianangue, cincuenta y uno, don Gregorio Esonomico, cincuenta y dos, don Salvador Gemamangue, cincuenta y tres, don Miguel Ellangangue, cincuenta y cuatro, don Benjamín Bacale, cincuenta y cinco, don Reginaldo Asumangue, cincuenta y seis, doña Felicitas Samuel Ndomangue, cincuenta y siete, don Faustino Endaman Mba, cincuenta y ocho, doña Clementina Edayon, don cincuenta y nueve, don Constantino Obianesonayinguan, cincuenta, don Salvador Elándono Mbui, cincuenta y uno, don Antonio Ndomangue, cincuenta y dos, don Gabriel Bendongumangue, cincuenta y tres, don Francisco Asumubiqui, cincuenta y cuatro, don Severino Ndomangue, cincuenta y cinco, don Salomón Ndomangue, cincuenta y seis, don Jesús Ewimonsui, cincuenta y siete, don Santiago Ndomangue, cincuenta y ocho, don Joaquín Ndomangue, cincuenta y nueve, don Serafino Ndomangue, cincuenta, don Eulogio Mongormeñan, cincuenta y uno, don Jerónimo Osesecoro, cincuenta y dos, don Santiago Jovillá Efumanenchama, cincuenta y tres, don José Venancio Ellenona, cincuenta y cuatro, doña Enriqueta Nzemico, cincuenta y cinco, doña Pelagia Abosotón, cincuenta y seis, don Luis Ejana Nkumu, cincuenta y siete, don Hipólito Mbashima, cincuenta y ocho, don Diosdado Vicente Gemilán, cincuenta y nueve, don Eugenio Zobian, cincuenta, don Santos Obama, cincuenta y uno, don Santiago Castro, un bono vindán, ochenta y dos, don Federico Abaondo, ochenta y tres, don Silvestre Abaga Ellán, ochenta y cuatro, don Fernando, un vara en gonga, ochenta y cinco, don Santiago, don Santiago Gemma Abaga Mange, ochenta y seis, don Bernabé Bernardo Abagandon, ma ya decimos, ochenta y siete, don Feliciano Voli, ochenta y ocho, don Jesús Mba Gemma, ochenta y nueve, doña Gloria Adamba, noventa, don Vicente Aboso Mbui, noventa y uno, doña Josefina Mza Nzemengue, noventa y dos, don Juan Agustín Ndombe, noventa y tres, don Juan Zacarías Ondovindan, noventa y cuatro, doña Consuelo Ondonzan, noventa y cinco, don Carmelo Gemma Antutumu, noventa y seis, don Antonio Eduedu, noventa y siete, don Juan Benito Monsuedu, noventa y ocho, don José Mboboso Abegue, noventa y nueve, don José Emilio Don Monsied, cien Lamberto Oguno Monsied, evan, por una Guinea mejor, el presidente, el presidente. República de Guinea Ecuatorial, Senado, aviso muy importante, mediante el presente se pone en conocimiento de los excelentísimos señores senadores electos en las últimas elecciones legislativas que la fecha de su acreditación en la Secretaría General del Senado de la República, que era abierta hasta el día 10 del presente mes de enero, por lo que se ruega a todos los excelentísimos señores senadores que no lo hayan hecho hasta el momento que pasen por las oficinas del Senado de la República en horas hábiles de despacho. La oficina está situada en la segunda planta del Palacio de Conferencias Internacionales de Sipopo. Por una Guinea mejor, lo firma el secretario general de esta institución. República de Guinea Ecuatorial, Cámara de los Diputados, aviso convocatoria muy importante. Habiendo recibido el escrito de la Junta Electoral Nacional, por el que remite a la Cámara de los Diputados, copias de las credenciales expedidas por dicha Junta Electoral Nacional a los honorables diputados electos y proclamados durante las elecciones generales de la Cámara de los Diputados, el Senado y municipales celebradas el día 12 de noviembre del pasado año 2017. Por este medio, se pone en conocimiento de todos los honorables diputados electos que la acreditación de los mismos que fija para los días 8, 9 y 10 de enero del año 2018, a partir de las 10 horas de la mañana en la Secretaría General de la Cámara de los Diputados en esta capital. A tal efecto, los honorables diputados deberán, por su acreditación, presentar los originales de sus respectivas credenciales, curilcum vite, declaración de incompatibilidades y dos fotografías tamaño carnet, y rellenar la ficha habilitada a tal efecto. Los originales de las credenciales serán retiradas por los honorables diputados en la Junta Electoral Nacional, ubicada en la sede del Ministerio del Interior y Corporaciones Locales. Se ruega la máxima observancia de los días y horas señalados para el ejercicio de esta convocatoria. Por una Guiné mejor, el presidente en funciones. Embajada de la República de Guinea Ecuatorial en el reino de Arabia Saudita, Riyad. Mensaje de condena por los actos de intento de desestabilización del país. Excelencia, la colonia ecuatorguinena residente en esta jurisdicción y el personal afecto a esta misión diplomática se unen a mí para expresar su firme adhesión y apoyo a su excelencia el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado y para condenar firmemente los actos vandálicos del intento de desestabilización perpetuados por un grupo descontrolado de enemigos internos y externos de la paz, desarrollo, tranquilidad, reinantes en la República de Guinea Ecuatorial. Gracias a los esfuerzos que su excelencia está desplegando día a día para el bienestar de su pueblo, de su país y su querido pueblo. Su excelencia, siempre dice que todos los ecuatorguinianos tienen que dormir con un ojo abierto y otro cerrado, que quiere decir vigilantes. Estas palabras hoy en día, muchos de nosotros que tienen celos para este país, hacia este país, hacen despertar a aquellos que andan durmiendo. Excelencia, desde la histórica fecha del 3 de agosto de 1979, al aperturar la República de Guinea Ecuatorial al mundo internacional y al mundo espiritual religioso, Dios el Altísimo no permitirá el derame de sangre en nuestro país. Por ello pedimos y suplicamos a Dios el Altísimo que le colme de bendiciones, proteja de todo mal, sea interno o externo. Muy alta consideración y estima. Firma Benigno Pedro Matute Tang, embajador de la República de Guinea Ecuatorial en Arabia Saudita. En este mismo orden de repulsa y condena al fallido intento de golpe de Estado del 24 de diciembre pasado, se ha sumado doña Carlota Zhang Ogono Asumu, directora del grupo Carla Sociedad Limitada y Hotel Yoli. En su mensaje califica de inhumanos, crueles, títeres y fascistas a los protagonistas de este hecho, movidos por la ambición, a la vez que expresa su inquebrantable adhesión a la línea política de su excelencia, Obianguevan Basdogo, jefe de Estado y de Gobierno. Vamos con más cosas porque ahora mismo conectamos con Nueva York, desde donde nuestra delegación diplomática nos llegan informaciones que también ha manifestado, su repulsa a los actos de intento de golpe de Estado recientemente registrados en nuestro país. Desde Nueva York, José Ensen, cuéntanos. Muy buenas noches, Rope. Claro que Antonio Guterres ya está al corriente sobre la neutralizada trama golpista. De hecho, como ustedes lo han podido comprobar, el propio jefe de Estado, su excelencia, y Obianguevan Basdogo, se ha reunido allí en Malavo este lunes con el representante especial de Antonio Guterres para África Central, Fançois Luce Nifal. La historia empezaba aquí en Nueva York con la audiencia que el secretario general concedía en el pasado fin de semana al embajador representante permanente de nuestro país ante las Naciones Unidas, Anatolio Ndomba, con el fin de abordar cuestiones en torno a la cooperación entre la República de Guinea Ecuatorial y las Naciones Unidas, donde en primer lugar, don Guterres le entregaba a Guterres un mensaje de texto enviado por el presidente de la República, cuyo contenido no pudimos tener acceso. Por otra parte, el embajador le informaba sobre el intento de golpe de Estado ocurrido en la República de Guinea Ecuatorial, perpetrado por un grupo de mercenarios infiltrados procedentes de la República de Chad y de otras partes de África. El embajador representante permanente, primero encarado del Consejo de Seguridad, Jopo Biangerson, Bengono, acompañaba a Anatolio Ndomba. Hay que subrayar, por otra parte, que es la primera vez que ambos diplomáticos se encuentran en lo que va del año 2018 y desde que nuestro país rompe a ocupar el puesto de miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Gracias, José Nzen, por estos datos desde Nueva York. Buenas noches. Y desde el Gabinete de Comunicación del Senado nos llegan informaciones acerca del proceso de registro de los senadores. Desde este lunes, los senadores electos han comenzado su primer día de trámite como parlamentarios. La Sala de Conferencias Internacionales de Sipopo, sede provisional del Senado en Málavo, ha sido este lunes el escenario donde los senadores electos en las pasadas elecciones legislativas han iniciado su primer trámite como parlamentarios, que consiste en acreditarse como senadores, rellenando las fichas que recogen sus datos personales, que serán conservados en el archivo del Senado. Durante el proceso de registro en la Cámara Alta, se ha constatado la presencia de varios senadores que estrenan sus escaños y las bandas por primera vez, mientras que los veteranos vienen cargados de energía para enfrentarse a la segunda legislatura del Senado como conocedores del terreno. Teniendo en cuenta de la política social que implementa el jefe de Estado, su excelencia, Ben Guimán Badó, en cumplimiento de las necesidades y exigencias de la población para su bienestar, los senadores, como representantes del pueblo en la Cámara Alta, desempeñarán en breve sus funciones, que consisten principalmente en estudiar y analizar en segunda lectura los proyectos de ley remitidos por el Gobierno al Parlamento, a fin de enriquecer y mejorarlos para su aprobación, si procede, y velar a sí mismo por los intereses de la población que en su día les eligió. Y del mismo modo, también ha comenzado este lunes la entrega de credenciales a los nuevos diputados elegidos en todas las circunscripciones del país en las pasadas elecciones legislativas y municipales. Los nuevos miembros de las dos cámaras del Parlamento Nacional han comenzado a firmar sus correspondientes credenciales como representantes del pueblo en la Asamblea Nacional. Después de haber culminado con éxito las pasadas elecciones legislativas y municipales del 12 de noviembre de 2017, seguido de la Constitución de la Corporación Municipal del pasado 6 de diciembre del mismo año. Y en la jornada de este lunes, se ha iniciado en el Ministerio del Interior y Corporaciones Locales la sesión de confirmación de los miembros que van a formar estas dos cámaras que constituyen el Parlamento Nacional. Para ello comenzaban a acudir a primeras horas de la jornada de este lunes en el Ministerio del Interior y Corporaciones Locales los nuevos diputados, senadores, natos y no natos de todas las circunscripciones del país para la certificación y toma de este documento. La directora general de Asuntos Administrativos en el gabinete del primer viceprimer ministro, Dolores Nchamobian, ha sido la encargada de la entrega de estos credenciales. Y la que les contamos a continuación ha sido una de las noticias de portada en este telediario. Se trata del viceministro de Sanidad y Bienestar Social, Praxeles Rabat Macambo, quien ha recibido en esta jornada a un nuevo equipo de médicos procedentes de la República Popular China. Este nuevo equipo, la cooperación compuesta por 27 sanitarios, viene de alguna forma a reforzar la asistencia sanitaria en los hospitales de Malabo y Bata. Suman 47 años de existencia de las relaciones de amistad y cooperación entre el gobierno chino y el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Y los acuerdos firmados entre ambos países se intensifican esta vez con la llegada del nuevo equipo médico, formado por 27 especialistas que trabajarán con los sanitarios ecuatorguinianos, desde la presidencia del gobierno hasta los hospitales de Malabo y Bata. El día 6 de enero llegó la nueva brigada médica china de la ciudad de Zhuhai, de la provincia de Guangdong. Y fueron enviados por el gobierno chino para ejecutar el trabajo de asistencia sanitaria a Guinea Ecuatorial. Esta nueva brigada médica china está compuesta por 27 médicos chinos de muchas especialidades. El plan de trabajo aquí, ellos van a trabajar para el gobierno y para Malabo y para Bata. Pero van a hacer también giras en todo el territorio de Guinea Ecuatorial, ofreciendo servicios sanitarios a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. Y también ofrecer medicamentos e instrumentos para todo el país. Durante la presentación de este nuevo equipo de cooperación, el viceministro Rabat Macambo ha señalado las dificultades que tiene el país en lo que se refiere a las enfermedades tropicales, por lo que los médicos chinos deben tener conocimientos de estas enfermedades, así como el dominio de los idiomas del país, para mantener una buena comunicación con los pacientes. Por su parte, la delegación china, además de agradecer la acogida de la directiva del Ministerio de Sanidad, también ha manifestado su disponibilidad de trabajar con los esfuerzos de los dos gobiernos para conseguir los objetivos del proyecto trazado para este año 2018. Y en esta jornada, un total de dos embajadores han presentado sus cartas de estilo al ministro de Asuntos, Exterior y Cooperación Agapito Bamoku, y ha sido mediante dos audiencias. Una de las ceremonias más importantes en la vida diplomática es la presentación de cartas credenciales ante un jefe de Estado. Y antes del desarrollo de esta solemne ceremonia, la personalidad asignada se comparece aquí, en el Departamento de la Política Exterior, para presentar al responsable de este departamento sus correspondientes copias de estilo. Por este motivo, el diplomático de nacionalidad egipcia, Atem Hasouba, formulaba esta cita al responsable ecuatorinano, encargado de la Política Exterior, Agapito Bamokuí. Además de la conversación basada en relación recíproca entre los dos países, el nuevo integrante de esta delegación diplomática entregaba a Bamokuí los documentos que patentizan su nueva responsabilidad. Seguidamente, el miembro del gobierno recibió a la embajadora etíope, Samia Sekeriagutu, quien venía a informarle sobre varios temas, como la posible celebración de una comisión mixta entre los dos países. Tenemos previsto celebrar próximamente una comisión mixta entre Guinea Ecuatorial y Etiopía. Hemos valorado nuestras relaciones, ya que datan desde hace muchos años. Asimismo, hemos expresado nuestros agradecimientos al gobierno de Guinea Ecuatorial porque la colonia etíope, que se encuentra trabajando aquí, vive felizmente y sin problemas. De hecho, hay que valorarlo. En la misma jornada, el secretario de Estado de este departamento, Domingo Mitue Zhang, se reunía con el embajador chardiano Ngar Janan Zhangke, un encuentro que ha servido de ocasión para que las dos personalidades trataran cuestiones en materia consular. Y siguiendo con el mismo diálogo, Mitue Zhang le ha entregado un documento oficial cuyo contenido no se ha hecho público ante los medios informativos presentes. Y por su parte, los organismos internacionales siguen condenando el fallido golpe de Estado del pasado 24 de diciembre. La información se desprende esta vez de una audiencia que el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Musa Faki Muhammad, ha concedido al embajador extraordinario y plenipotenciario de nuestro país, acreditado en Etiopía. La audiencia se ha desarrollado a últimas horas de la tarde de este lunes, en la sede de la Unión Africana, en presencia del primer secretario de la Embajada, Moisés Bancham. La conversación entre ambos diplomáticos tuvo como telón de fondo hacer entrega formal al presidente de la Comisión de la Unión Africana, Musa Faki Muhammad, el mensaje textual emitido por el Ministerio Ecuatorguinero de Seguridad sobre el golpe de Estado frustrado en Guinea Ecuatorial. Por su parte, Musa Faki Muhammad ha condenado enérgicamente estos hechos y ha dicho que la Comisión no puede quedar insensible cuando un Estado miembro ha sido atacado. Por lo tanto, una delegación de la Unión Africana viajará a Malabo en fechas próximas para solidarizarse con el pueblo y gobierno ecuatorguiniano. Estos hechos constituyen, añadió, una violación flagrante de los principios y valores de la Unión Africana si se tiene en cuenta que tanto el acta constitutiva que la Carta Africana de la Democracia, de las elecciones y la gobernabilidad condenan y rechazan todo cambio anticonstitucional, el mercenariado, la utilización de armas, entre otros. Musa Faki Muhammad ha felicitado la acción heroica de las Fuerzas Armadas y de la seguridad del Estado ecuatorguiniano y el apoyo de los servicios de seguridad de Camerún y ha dicho que la seguridad colectiva constituye la alternativa para luchar La Constitución es el instrumento indispensable a Qatar para acceder al poder. Han sido algunas de las frases destacadas por la población en su opinión a la intentona golpista recientemente abortada en el país. Las guerras, los golpes de Estado de antemano son ilegales y no llegan a ningún provecho para la sociedad. Guinea Ecuatorial es un Estado que tiene una constitución y dicha constitución pone claramente las maneras de ocupar el poder que tiene que ser respetado por los que quieren ocupar el poder así mismo como por los que lo ocupan. Todos queremos la paz con el que estamos acostumbrados a vivir y creemos que nuestro país siga viviendo en la paz desarrollándose armoniosamente. A nadie de buena voluntad le caería bien que su país esté en problemas. Todos queremos seguir viviendo la paz que hemos venido viviendo y creemos que la paz siga en nuestro país. pues bien diría yo que el hecho no fue nada democrático a sabiéndole que Guinea Ecuatorial es un país de poco habitante y volver a entrar con golpe de Estado para obstentar un puesto político o la presidencia yo creo que es un hecho que se tiene que condenar. Yo no creo que sea un hecho positivo. Yo creo buenamente que para subir a un puesto como la presidencia tiene que pasar por métodos democráticos al fin de que la población elija y que subas al poder con con la victoria del país del pueblo. Más cosas. Cabe la posibilidad de que la carne vacuna producida en la subregión se venda también dentro del espacio CEMAC. Esto se desprende de un encuentro entre el consejero de la Embajada de la República de Guinea Ecuatorial en Chad Gaspar Nguéren y el secretario ejecutivo de Cebedira Pedro Bayeme. Encuentro que se ha desarrollado en la sede de la Embajada de nuestro país en Llamena. Recordemos que Cebedira es la agencia de la CEMAC que se encarga de la producción de la carne y pescado. El consejero y el nuevo secretario ejecutivo de la Cebedira mantenía en este encuentro calificado de cortesía de presentación y de primera toma de contacto por ambas personalidades en la sede de la legación diplomática de nuestro país en Llamena donde han hablado entre otras cosas del funcionamiento de esa agencia ejecutora de la CEMAC y la comercialización de la carne vacuna. Bayeme Bayeme y Gingono decía que les asiste a la nueva directiva de la Cebedira a hacer realidad el compromiso asumido por esta agencia de la CEMAC que es hacer de esta institución una referencia en el año 2025 dentro de los Estados miembros en materia de desarrollo durable con los recursos animales y acuáticos por lo que el nuevo plan estratégico debe estar en marcha en los próximos meses. Este nuevo plan entre otras cosas consiste en confiar a los hombres de negocio de los seis países la comercialización de la carne y pescado dentro del espacio CEMAC la construcción de mataderos cámaras de congelación construcción de puestos de venta y su equipamiento. En este sentido decía el consejero que un país como Chad con más de 100 millones de cebúes contados puede suministrar perfectamente de carne a Guinea Ecuatorial por vía aérea a través de los aparatos cargueros de la compañía nacional Ceiba. Reforzar el ejercicio de las actividades del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial para este año 2018 ha sido el motivo por el que la Comisión Distrital de Seguimiento del PDGE de Malabo se ha reunido este lunes. Esta primera reunión que ha mantenido la coordinación distrital del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial de Malabo en lo que va del presente año ha consistido en tantear el trabajo de las actividades de esta formación política llevadas a cabo durante el 2017. Buscar mecanismos de combatir con los infiltrados que intentan desestabilizar la convivencia del país para poner en peligro la solvencia del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Ante la militancia del PDGE del Distrito de Malabo Cristóbal Morgárez Sichaca ha pedido a la disponibilidad y la colaboración de todos los miembros de las estructuras de base consejos locales y la misma coordinación distrital de seguimiento de Malabo ponerse a la disposición de las fuerzas de seguridad para evitar la violencia. Por otra parte la presidenta de esta coordinación Eugenia Boco Baveco ha recomendado a los presentes verificar el centro de procedencia de los expatriados residentes en las diferentes localidades de Malabo. Y ampliamos ya este telediario con las noticias de la parte continental del país. Desde Bata Francisca Raquel y Generosa Fuemben buenas noches. Muy buenas noches auxiliar Oro Rope y Luis Enguangom Fuemben buenas noches. Buenas noches Raquel. Es tiempo de comenzar con el informativo aquí en la parte continental del país. El presidente del consejo distrital del partido democrático de Guinea Ecuatorial de Bata y Superancio en Don Si ha mantenido una reunión este lunes con algunos funcionarios y el personal subalterno afecto a esta sede distrital. Este acto ha servido de ocasión para que Superancio en Don Si presidente del consejo distrital del partido democrático de Guinea Ecuatorial de Bata felicitará primero a los reunidos por el nuevo año 2018 al tiempo que les ha deseado un año de fructífero a todos. Don Si seguía con sus palabras señalando a los reunidos que la sede del PDGE como otras instituciones administrativas del país tiene como deber de servir al pueblo en sus necesidades ya que el pasado año 2017 se registró algunas irregularidades cometidas por el personal de esta oficina distrital en los que algunos ausentaban en sus puestos de trabajo. En este sentido Don Si ha invitado a su personal a que sean puntuales en sus puestos de responsabilidades para evitar las posibles sanciones y ofrecer un buen servicio al pueblo. El presidente del consejo distrital del PDGE de Bata finalizaba este encuentro en un mutuo entendimiento invitando a los reunidos a que respeten la jerarquía administrativa y que mantengan una buena colaboración entre compañeros. Acto desarrollado en la oficina regional del PDGE de Bata Y sobre este primer encuentro que ha mantenido el presidente del consejo distrital de Bata en lo que va de este año nuevo 2018 nos dice más cosas de Siderio Lucio. Es así compañeras esta reunión constituye la primera que mantiene exuperación de un presidente del consejo distrital del PDGE del distrito de Bata de lo que va del nuevo año 2018. Pocos temas han sido aburrados durante el encuentro porque el tema candente ha sido acerca de los problemas sucedidos o algunas deficiencias registradas durante el pasado año 2017 tal como llegar tarde en los puestos de trabajo la falta de respeto a la jerarquía administrativa y otras cosas más han sido abordadas durante ese encuentro que su prensa entonces sí y ha dicho que piensa y cree y desea que esas costumbres puedan ser cambiadas durante ese presente año 2018 porque cuando empieza bien algo termina bien de hecho todos los que estaban presentes también han tenido que agradecer al presidente del consejo distrital por ser tan sincero y contarles las pequeñas deficiencias que fueron surgiendo durante el pasado año 2017 así como deseando feliz año nuevo a todos los presentes y a todos los que forman parte de la estructura distrital del partido democrático de Guinea Ecuatorial esos han sido los temas abordados durante el encuentro que hoy ha tenido lugar aquí en la sede digital del partido democrático de Guinea Ecuatorial de la ciudad de Bata gracias por esta información y buenas noches prosiguiendo con las encuestas sobre el intento golpista que quisieron ejecutar los enemigos del régimen actual los ciudadanos de esta ciudad capital se han expresado de la siguiente manera buenas tardes nosotros estamos con el presidente actual propulsor de la padre reinante nuestro suelo patrio por eso rechazamos la violencia y otras ideologías políticas que están en contra del ideal del partido democrático de Guinea Ecuatorial estas han sido algunas que otras entrevistas recogidas en esta jornada en primer lugar decir que nosotros estamos altamente indignados con este comportamiento Guinea Ecuatorial es un estado pacífico casi nosotros ya tenemos la paz como una cultura entonces son los enemigos de esta paz los que no quieren ver la gente vivir en paz que vengan introducir en el país una situación como la que hemos querido tener a partir del día 24 de diciembre pasado nosotros desde este consejo distrital condenamos enérgicamente este acto terrorista mi punto de vista no puede ser otro que desestabilizar la paz que reina en el territorio de Guinea Ecuatorial es provocar a todos los guineanos que residen y todos los guineanos en particular y todos los residentes en Guinea Ecuatorial en general porque nadie puede estar a favor de la desestabilización que se ha querido orquestar en Guinea Ecuatorial a menos se puede tomar parte de eso porque no está bien intentar al gobierno sin causa perspectiva porque el gobierno es el padre de una nación tras las entrevistas la notable aceptación del programa político trazado por el presidente de la república confirma el rotundo rechazo de la violencia manifestada por parte de la población la coordinadora distrital de la organización de mujeres del partido democrático de Guinea Ecuatorial del distrito de Bata manuela ayantón ha mantenido en esta jornada una reunión de coordinación con las mujeres de su organización en la sede distrital de la ASO de esta ciudad capital encuentro que dio inicio con un minuto de silencio por el fallecimiento de la hermana militante Isabel Lunko Eboro seguido de las felicitaciones de la coordinadora distrital de la organización de mujeres del partido democrático de Guinea Ecuatorial de Bata a las reunidas con ocasión al año nuevo durante el desarrollo de este acto ayantón ha recordado a las presentes el trabajo que empleó la afinada a lo largo de su vida política caracterizándola como una gran mujer y que por ello merece una despedida digna Isabel Lunko Eboro fue enviada a Tunisia por la primera dama de la nación doña Constancia Mangue de Gobián para que pudiera recuperar su cena salud lugar que la muerte le ha sorprendido quedando en este país amigo otros ecuatorguinianos que están siendo tratados y que también fueron enviados por la excelentísima Constancia Mangue de Gobián madre de todos los guinianos encuentro que ha finalizado con la aportación económica por parte de las asistentes para ayudar a la familia de la afinada a cubrir algunos gastos durante los actos fúnebres de Isabel El Banco Internacional CCI Bank en Guinea Ecuatorial ha abierto este lunes las puertas de su nueva sede en esta parte continental del país siguiendo las directrices del gobierno de Guinea Ecuatorial en la línea de bancarizar el país y de acceso de los servicios bancarios a la población el CCI Bank Guinea Ecuatorial tiene el honor de anunciar a su distinguida clientela su horario de apertura de lunes a viernes de las 7.30 minutos de la mañana hasta las 14 horas de la tarde los sábados abren sus puertas a partir de las 9 en punto de la mañana y se despiden de sus clientes a las 13 horas de la tarde esta entidad bancaria ya cuenta con cuatro agencias en esta parte continental del país dos oficinas y una sede regional querida clientela a partir de ahora usted ya no tendrá tiempo de desplazarse lejos de su vivienda para poder realizar sus operaciones bancarias así estamos a su entera disposición a la disposición de toda nuestra clientela para ofrecerle los mejores servicios que tenemos como siempre la prioridad de CCI Bank es el interés de su clientela y continuamos con la cena en la que han asistido los empleados de la firma Guinea Ecuatorial Proyectos por motivo de la festividad del año nuevo 2018 esta cena organizada aquí en la ciudad de Bata en uno de los lujosos restaurantes de esta capital del litoral por la presidenta de esta institución comenzaba con las palabras de la representante de este grueso del personal aquí en Bata esta cena ha sido ofrecida por la presidenta el vicepresidente primero y la vicepresidenta segunda de G Proyectos al igual que lo han hecho con Malabo lo están haciendo aquí en Bata por lo tanto por favor que cada uno cumpla con su trabajo no voy a alargar más dicho esto deseo a todos ustedes a todos ustedes que tengan un buen año de éxitos muchos éxitos a continuación todos procedían al servicio de los diferentes y exquisitos platos que fueron preparados por los chefs de este restaurante por la ocasión este encuentro terminaba después de gustar los diferentes platos entre charlas y sonrisas por la gran familia de empleados de Guinea Ecuatorial de Proyectos la empresa EGTC Group ha hecho entrega de premios a los cinco ganadores del sorteo que organizó en los últimos meses del pasado año en esta ciudad de Bata en el que participaron más de mil personas el centro comercial EGTC de Bata ha sido escenario esta tarde donde Li Guangxen de nacionalidad china quien ha llevado a su casa el premio gordo del sorteo un coche de marca Suzuki Vitara Yang ganador de un televisor plasma de 32 pulgadas Lucía una enorme nevera Nelia una increíble lavadora y por último Juliana ganadora de un equipo de música todos contentos han expresado así la verdad que muy bien porque de tanta gente que ha participado a mí me ha tocado eso quiere decir que el año comienza bien y además de todo mi lavadora estaba ya con fallos y decía que iba a comprarme una y cuando me llamaron que me tocó pues bien yo contentísima y de verdad que les doy muchas gracias y que sigan promoviendo este tipo de eventos que anima a la población a participar de verdad de verdad de verdad soy muy orgullosa soy muy contenta por ser afortunada de llevarme esa nevera es que ha sido una suerte doy gracias a Dios doy gracias al centro comercial GTC y al presidente de la república de verdad porque sin esto sin él todo eso no es posible me siento feliz muy agradecida con la empresa GTC porque nos han atendido muy bien y bueno les agradezco mucho en todo eso no porque no ha sido nada fácil la firma GTC Group no ha dejado triste al público en general ellos también han llevado a sus casas algunas bolsas que les ha regalado dicha empresa por haber participado en esa entrega oficial este lunes los reporteros destacados en el distrito de Envini han recabado las impresiones de la población acerca del intento contra el gobierno de la república de Guinea Ecuatorial para empezar lo que la gente no acaba de entender es que nadie es gobernante si Dios no lo quiere su excelencia Obianguevan Banzua si está en Guinea es porque Dios quiere que esté y el pueblo y la república de Guinea Ecuatorial entero está de acuerdo con él prueba de ello en las pasadas elecciones todo el mundo se volcó como una sola persona para votar la candidatura del PDG es signo de que todo el mundo está detrás de Obianguevan Banzua entonces nosotros los guineanos cuando llegan a acontecimientos de esta clase no hacemos más que condenar condenar ese tipo de de cosas incluso pedirle al presidente si puede buscar a los autores de esos hechos y que el peso de la ley caiga sobre ellos la verdad es que estén tranquilos que dejen de molestar que dejen de agobiar a nuestro país ya tenemos un presidente que lleva este país súper bien para qué venir a cambiar para qué venir a intentar hacer el daño a nuestro país el presidente fundador nuestro nuestro padre está haciendo todo lo posible para que el país esté en alcance del mundo entero y ahora mismo nosotros estamos intentando agobiar que dejen de agobiar nuestro país está bien el presidente de esta república nuestro padre Ovianguimán Bajoa está trabajando bien y hecho para la paz de este país yo como ciudadano ecuatorguineano yo condeno ese atentado contra nuestro presidente porque aquí en la república de Guinea Ecuatorial nosotros tenemos el mejor presidente porque nosotros estamos conformes y con todo lo que nos está haciendo el presidente de la república de Guinea Ecuatorial nosotros no quejamos con él no queremos otro presidente solamente estamos con Papoyan y Anaya el nuevo gobierno municipal del distrito urbano de Envein perteneciente al distrito de Cogo se ha presentado ante la población tras su elección tras las investiduras y juras de cargos el nuevo gobierno municipal de Nobles Urbano de Envein al frente de su alcalde Santiago Obrano de Lago han realizado el acto de presentación ante la población de los 14 consejos de favor que compone el distrito urbano de Envein el acto ha contado con la presencia el director de adjunto de Cores con bienvenido Scott en representación del máximo ejecutivo distrital similiano según el padre Luis Luis el director financiero de la empresa afrombinía como invitarlos y en el transcurso del discurso del nuevo alcalde Santiago Obama ha invitar a los padres y tutores a trabajar en armonía con el nuevo gobierno municipal para acabar con la delincuencia juvenil que cada vez más se registra santísimo ilustrísimo señoras y señores reverendo padre el proyecto político de nuestro ayuntamiento santísimo señor ilustrísimo señores y señoras reverendo padre esta corporación municipal en la medida que sea posible respetará los acuerdos y fomentados los acuerdos de estado y iglesia y velará por el cumplimiento por el exacto cumplimiento de todas esas cosas en su jurisdicción la sanidad de nuestro pueblo va a ser asunto primordial pronto nos reuniremos con todos los agentes sanitarios de cada pueblo para conocer cuáles son sus dolencias y en qué realmente podemos ayudarles Obama bien luego finalizaba agradeciendo a todos los presentes por la masiva concurrencia que hicieron durante el acto deseándoles feliz año nuevo a todos la población del distrito de mongomo al igual que el resto del país también ha dado su punto de vista acerca del fallido golpe de estado perpetrado por un grupo de mercenarios y nativos de mala fe lo que pasó lo que realmente hace bien poco pasó en el pacífico pueblo de la república de Guinea Ecuatorial sobre un posible intento del golpe de estado la luz esto ya está a la luz de toda la gente nosotros desde aquí rechazamos rotundamente esos intentos porque son gente de mala fe agradecemos de una forma masiva y por la divina prudencia divina que la verdad agradecemos a las militares fuerzas armadas de la república de Guinea Ecuatorial sobre el estado que han neutralizado todo esto porque gracias a Dios todo esto ha quedado de una forma negativa somos un estado joven el ensayo democrático es la política clave que lleva a un país a desarrollarse y nosotros no podemos olvidar este ensayo y queremos perturbar el ambiente de paz y peor todavía cuando son los jóvenes los protagonistas o los mayores protagonistas todos los que forman parte de esta sociedad agradecemos a su excelencia por esta política y nosotros queremos aconsejar a los demás jóvenes y mayores todos sociales para que apoyen esta política y no a través de malversación de formas malversación de la paz y todo lo demás primeramente yo quisiera agradecer al Dios todo poderoso porque en sus manos están puestas todas las cosas y después pedir al presidente de la república jefe del estado su excelente Sobianguimán Baza que acude a la vía del perdón agradecer a todos aquellos que han colaborado para ese problema para que todas esas operaciones sean puestas a la luz de todos y también quiero aprovechar agradeciendo a las fuerzas armadas ecuatorianas que han acudido masivamente y participan activamente hasta ese preciso momento que estoy hablando descartando a esa gente que han venido de otras naciones entre tanto el apóstol Volker Kunle de la iglesia nueva apostólica ha presidido un culto en la sede de esta parroquia nueva apostólica de la ciudad de Mongomo la sede de la comunidad cristiana nueva apostólica de Mongomo ha sido el fenario este domingo de una solemne misa de acciones de gracias y de petición de dones presidida por el apóstol Volker Kunle de nacionalidad alemana asidido por el apóstol Gonzalo de la república de Guinea Ecuatorial esta celebración multitudinaria permitía al apóstol Volker del pueblo fiel congregado en la palabra divina sacada de la carta del apóstol Pablo a los colosenses al Dios creador del universo hay que anteponer en todas las cosas que hagamos en este mundo al constituir el principio y fin de todo cuanto existe así se expresaba el apóstol Volker en el concreto momento que pide a los militantes de este credo religioso a creer y amar siempre a nuestro creador sobre todas las cosas en una inteligencia de gozar de la salvación celestial durante la celebración de referencia dos menores de edad acrecentaban esta gran familia religiosa por medio del bautismo y otros 12 jóvenes de ambos sexos recibieron el Espíritu Santo la conmemoración de Resteña se concluía en ambiente cariñoso los centros educativos de la zona escolar de Mongomo al igual que otros del ámbito nacional han dado inicio este lunes con las clases correspondientes al segundo trimestre del año académico 2017-2018 se vuelve el ambiente escolar en esta cabeza de provincia de Valenzas Mongomo en este primer día del comienzo del segundo trimestre del año académico 2017-2018 tras permanecer dos semanas de vacaciones correspondientes a las celebridades de Navidad y el Año Nuevo en este sentido las cámaras de televisión guinero ecuatorial han acercado en diferentes centros educativos de esta comarca para vivir de cerca la situación del estado de ánimo de los alumnos vueltos al cole en toda la república de guinero ecuatorial según el calendario escolar las clases han empezado en todo los centros de la república de guinero ecuatorial y el INES de Aquacam y el colegio nacional Santiago de Aquacam no ha podido quedarnos al margen porque nosotros hemos tenido que respetar arrajatablemente el orden ministerial de que nosotros tenemos que empezar las clases hoy precisamente aunque con un solo alumno nosotros tenemos que empezar las clases para que podamos cumplir con el programa elaborado y establecido por el ministro de la educación contentos y ganas de superar el curso por parte de los alumnos y la emotividad de los profesores en dar todo por ellos ya que son los cuales la futura generación de este hermoso bello país guinero ecuatorial es lo que se ha notado en las caras de ambos durante la instancia de los informadores en dichos centros educativos de igual forma los centros educativos de la ciudad de añizo han reanudado este lunes las sesiones lectivas correspondientes al segundo trimestre después de festejar durante dos semanas consecutivas este lunes 8 de enero de 2018 aquí en añizo los escolares ya están de vuelta al cole según lo había planeado el departamento tutor durante esta primera jornada correspondiente al segundo trimestre del curso académico 2017-2018 los más puntuales con algo de energía han llevado a cabo diversas tareas preliminares de los primeros apartados de los temarios de algunas asignaturas correspondientes a este periodo electivo que habitualmente se considera como el más largo de los trimestres aunque todavía no habían llegado todos sin embargo a través de sus rostros los pocos salidos nos han hecho pensar que a lo mejor habrán pasado estupendamente esta oleada de fiestas y que la vuelta a las aulas de clase tras haber festejado en familia la navidad y el año nuevo les complace a todos varios ciudadanos del distrito de aconive también han condenado totalmente el intento de golpe de estado que se quiso perpetrar en el país escuchemos las impresiones y estoy presente en el desarrollo la paz que se vive en el país pero si hay un grupo de personas que quieren gente de mala fe que quieren destruir ese ambiente de paz que se vive en el país que no les gusta el progreso el desarrollo entonces esa gente el presidente tiene un proyecto de construir la guinea ecuatorial entonces si hay un grupo de personas que quieren destruir ese ambiente ese desarrollo entonces yo como ciudadano condeno esos actos condenamos todo acto de violencia gente que quiere traer desorden al país como ruido de aconive condenamos energicamente con los los hechos bandálicos procesados con nuestro gobierno y el presidente de la república de guinea ecuatorial no queremos que esos malhechores aprovechan nuestra patria porque nuestro presidente el fundador nuestro pueblo de aconive en basima nos ha ejecutado hacer todo todos nosotros tuvimos una esclavitud y nos ha liberado de estar en un estado libre soberano vale para nosotros condenamos totalmente estas actuaciones de violencia nosotros en nuestro país solamente queremos paz y nada más de esto nosotros condenamos totalmente esta violencia porque queremos paz en nuestro país la población de repulsa por la reciente intentona golpista perpetrada en el país cuyas cuyas manifestaciones populares surgen a raíz del sentido de profunda indignación de los habitantes de esta zona comarcal de Mbatum quienes han expresado sus mociones de rechazo contra los recientes atentados golpistas perpetrados por los eternos enemigos de la patria ansiosos de socavar el envidiable clima de paz orden tranquilidad y estabilidad política que se registra en el país bajo el impulso de su líder carismático presidente fundador del partido democrático de Guinea Ecuatorial su excelencia Obianyaman Baswa condenando enérgicamente dichas intenciones terroristas condenamos rechazamos rotundamente toda la acción que quiere perpetrar o que quieren desestabilizar nuestra paz que gozamos en nuestro país así no dejo al margen que pido a todos los ecuatorianos de buena voluntad para que todos como uno velemos día y noche para que no tengan acceso a esta desestabilización porque eso merece que aquí en el distrito de Enzor condenamos el acto vandálico de los destructores enemigos externos e internos del ataque terrorista fracasado el día 24 de diciembre de 2017 para destabilizar la paz bienestar y el desarrollo que actualmente se vive en Guinea Ecuatorial al mismo tiempo que reforzamos las buenas relaciones amistosas entre países vecinos y amigos en especial a la república camerunesa y apelar a las fuerzas de la seguridad del estado para que sigan velando para el mantenimiento de la paz reinante gracias gracias a la filosofía política de desarrollo integral de su excelencia Obiang Niman Bajwa al tiempo que felicito las acciones de defensa de las beneméritas fuerzas armadas nacionales y de la seguridad del estado a fin de que sigan velando por la continuidad de esta paz que se vive en Guinea Ecuatorial al mismo tiempo felicito las fuerzas armadas de la nación por haber asegurado por haber registrado este intento por pista muchas gracias comienza el segundo trimestre en tor el ámbito nacional enseguida les ofrecemos como los alumnos de los centros públicos y privados de la ciudad de Binayong se han presentado a primeras horas de esta mañana en sus respectivos centros educativos los alumnos de diferentes centros de la ciudad de Binayong han comenzado este lunes día 8 de enero de 2018 las clases correspondientes al segundo trimestre como lo estipula la ley estudiantil en la república de Guinea Ecuatorial a través del ministerio de educación y ciencias los alumnos de los centros Ines Bonifacio Enduedu Carmen Salles Colegio Nacional por citar algunos han comenzado hoy lunes sus clases correspondiente al segundo trimestre del año escolar 2017-2018 durante el recorrido de esta jornada a estos centros se ha constatado la asistencia de los alumnos con ganas y entusiasmo de empezar el segundo trimestre y como no superar el mismo para aquellos que no superaron el primero redoblar los esfuerzos para que el tercero y el último trimestre sea menos trabajo para ellos la población del distrito de Vina y aún también ha dado sus impresiones acerca del atentado registrado en nuestro país más datos a continuación señor periodista por la interrogación nosotros condenamos enérgicamente a los actos terroristas que quieren perturbar la paz reinante en nuestro suelo patrio condenamos así a los enemigos internos y externos que quieren gastar que quieren frenar el proceso que está llevando a cabo el presidente de la república su excelencia Ubiangema Banzogo en beneficio de todo el pueblo de la república de Guinea Ecuatorial no lo hablo como tal tengo pruebas yo en primer lugar he sido reclutado en la isla de Bioco para trabajar el cacao durante muchos tiempos aquellos que quieren perturbar esta paz donde estaban gracias a la sabia orientación y la mejor política de su excelencia Ubiangema Banzogo todo el pueblo de Guinea Ecuatorial está a salvo desde el glorioso día 3 de agosto de 1979 por eso yo en particular y generalmente en nombre de mi comunidad de vecinos en nombre de mi distrito y provincia del centro sur condenamos rechazamos rehusamos enérgicamente a todo el acto terrorista que quiere perturbar el ambiente de paz que se reina en la república de Guinea Ecuatorial pues mi impresión es condenarlo enérgicamente porque nosotros no queremos esas tonterías estamos bien con nuestro jefe de estado y el presidente fundador del partido democrático de Guinea Ecuatorial no queremos las personas que están para perturbar la paz que estamos atravesando en Guinea Ecuatorial gozamos de una paz invidiable más que otros países los condenamos enérgicamente el ejecutivo distrital de Niefan en coordinación con otros jefes de servicios de la misma localidad ha mantenido un encuentro con los operadores económicos de su jurisdicción con el propósito de hacer mantener el orden el control y la estabilidad sociopolítica en la circunstición distrital de Niefan donde representa al poder central del estado el delegado de gobierno de dicho término esta jornada el ejecutivo distrital de Niefan Miguel Eco Bonchama en coordinación de otros jefes de servicios de la misma circunscripción se ha reunido con los operadores económicos de la misma localidad en su mayoría expatriados donde el primer punto a desarrollar ha sido la invitación al respeto a las autoridades locales teniendo en cuenta que muchos expatriados llegan al país para fines económicos y siendo el guine ecuatorial un país solidario acoge a todos por otra parte Eco Bonchama ha criticado la actuación de algunos expatriados que quieren desestabilizar la paz en nuestro suelo patrio a la par que ha llamado la atención a algunos a la abstención de traer sus hermanos a la ciudad de Niefan sin previa autorización la abstención de venta de productos congelados al menor por algunos mayoristas entre otros temas han sido otros puntos tratados en este encuentro seguimos con los ciudadanos de la ciudad de Niefan quienes de igual forma han dado sus impresiones acerca del fallido golpe de estado perpetrado el pasado mes de diciembre en el ámbito nacional después del fallido golpe de estado perpetrado desde el pasado mes de diciembre en la república de Guinea Ecuatorial provocado por algunos terroristas en las fronteras en las fronteras de Viveín Mongomo Bata y Malabo algunos ciudadanos de Niefan se han expresado de la siguiente manera gente que quieren perturbar la paz de Guinea Ecuatorial están intentando desestabilizar nuestro país todos nosotros tenemos que unirnos para combatir con el terrorismo el mecenariado y cualquier perturbador que quiere venir tanto interno como externo para derrocar a nuestro gran líder político a nuestro presidente fundador el distrito de Niefan condena categóricamente estos tipos de actos diabólicos donde los ciudadanos de este distrito también han dado sus impresiones acerca del intento de golpe de estado ocurrido en nuestro país es el gobierno de Guinea Ecuatorial que erige su excelencia Bianciman Basua lucha por la paz tranquilidad en Guinea Ecuatorial otros ciudadanos de mala fe buscan la guerra y la inestabilidad de los guineanos tal es el caso de intento una golpista que esta gente quisiera introducir en este país es en ese sentido que algunos ciudadanos rechazan categóricamente estas acciones en primer lugar en este caso yo daría muchas gracias al eterno hacedor al presidente de la república porque siempre está pregonando por la paz sin olvidar al propio tiempo a la fuerza de seguridad porque también ha sabido actuar con su cometido han sabido maniobrar para que esa gente no tengan la mínima pizca de lugar de desempeñar lo que ellos querían hacer la guinea ha sufrido mucho y claro ahora que estamos respirando ya hondo que si la persona puede vivir así en paz sin molestia la verdad es que yo condeno categóricamente a estas hazañas que la gente mala quieren traer otra vez en guinea en guinea en guinea Seguimos en el mismo contexto porque la población de Bibellín también ha rechazado rotundamente los planes maquiavélicos que los enemigos de la paz se intentaban perpetrar en el país con el objetivo de desestabilizar el actual régimen. Bibellín estaba ya en la boca del león como otras ciudades del país, acorralados por los mercenarios cuyo destino era irrumpir la fortaleza del presidente electo de la República de Guinea Ecuatorial, su excelencia Biancheman Basogo, pero antes de llegar hasta este objetivo se habría derramado mucha sangre de los ciudadanos ecuatorguineanos. Por esto las distintas capas sociales de este distrito de Bibellín han agradecido a Dios, al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas Nacionales, su excelencia Biancheman Basogo y a los efectivos de la seguridad nacional por frenar este derramamiento de sangre. Bale, yo como joven desde que yo nací nunca he escuchado un discurso. Y así quiero seguir sin escuchar una cosa igual de hecho. Agradezco a Dios Todopoderoso y al presidente de la República de Guinea Ecuatorial y como no a su gente, nosotros hablamos de los militares por ese gran labor que han realizado aquí en la ciudad de Bibellín, velar por la vida de los seres humanos. ¡Gracias! 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 Después de celebrar las tradicionales fiestas navideñas y año nuevo, los estudiantes de Viveín han retomado este lunes con las clases que corresponden al segundo trimestre. Son primeras horas de la mañana y los estudiantes de los diferentes niveles de esta ciudad de Viveín se dirigen a sus respectivos centros escolares como estaba previsto por el Ministerio de Educación y Ciencias. Este reencuentro se ha caracterizado de abrazos, comentario y las típicas bromas juveniles. Es primer día del segundo trimestre y muchos vienen cargados de energías para la revancha. El objetivo, pasar el curso. El trimestre pasado quedó con materias, con dos materias y por eso vengo a luchar, a esforzar más en este segundo trimestre para poder aprobar y pasar el curso. En este trimestre mi programa es aprobar este curso y seguir adelante. La misma energía se ha registrado en algunas aulas de clase. Muchos profesores y maestros también venían con ganas de cumplir el programa académico trazado. Sin mediar tiempo comenzaron con las enseñanzas. Camina, camina, vuelvo a empezar, aplausos. Como nunca falta el grupo de los desviados, nada más llegar ya estaban también regresando a continuar con sus vacaciones. Y acerca de lo que ha sido este primer día de clase del segundo trimestre aquí en el ámbito nacional y sobre todo en Evivín, nos informa Juan Carlos Obiangzue. Según el programa elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencias CARRA a este año académico, las clases tenían que empezar generalmente en todo el ámbito nacional este lunes 8 de enero. Pero algunos centros educativos de este distrito de Vivín han obedecido esta normativa y otro gran porcentaje han mantenido sus puertas cerradas como lo que nos han dicho en algunas direcciones de los centros que las clases comenzarán mañana. Y otros nos han manifestado que van a comenzar sus clases a lo largo de esta semana, pues esta información es lo que hemos recabado durante nuestro recorrido en todos los centros educativos que operan tanto en esta ciudad de Vivín como en algunos consejos de poblados de esta comarca. Gracias Juan Carlos por esta información y buenas noches. Sobre la situación actual de la intentona de desestabilización de nuestro país, Guinea Ecuatorial, la población de Zouzoumo ha agradecido a viva voz al presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno, primer militar de las Fuerzas Armadas, su Excelencio Benjamin Bassoa, y a Dios Todopoderoso por no permitir que destruyan la paz de esta nación. El intento del golpe de Estado que se ha querido perpetrar en nuestro país el pasado 24 del mes de diciembre por un grupo de mercenarios descubiertos en la ciudad fronteriza de Vivín por las Fuerzas Armadas de nuestro suelo patrio, una situación muy preocupante para este país y en la que los residentes de esta comarca de Zouzoumo han expresado en los siguientes términos. Gracias. 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 Hasta mañana, Francisca Raquel y Generosa Fuenben. Muy buenas noches. Y nos centramos ya en el pronóstico del tiempo que nos depara la jornada de mañana martes. Diosdado, Noguema. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a conocer este pronóstico del tiempo que nos depara. Pues tenemos aquí la tabla de temperaturas máximas y mínimas donde podemos encontrar valores que podrían superar los más de 30 grados en diferentes cabeceras provinciales distritales. Como vemos que la temperatura podría oscilar entre los 20 y los 32 grados en las cabeceras provinciales de Quintem, la provincia administrativa de Edgeville. Encontramos un ligero matiz en la provincia esleña de Anubón en torno a los 29 grados. Mientras la capital, Malabo, con la nubosidad que hemos visto hoy podría volver a aparecer mañana, aunque el efecto Calima no ha vuelto a sobrepasar en comparación a las jornadas anteriores después de las precipitaciones registradas en la semana pasada. Las probabilidades de ser alcanzado por un rayo son de una entre tres millones. Pues este es el avance del comportamiento atmosférico de cara a mañana martes. Comenzamos con buena estabilidad a comienzos de esta semana. Gracias, Diosdado. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Damas y caballeros, estas han sido las noticias del día y así se las hemos contado. Gracias por la atención que nos han prestado. Tengan un feliz descanso. Volvemos mañana a la misma hora. Hasta mañana, Luis. Gracias. Bien, dynamic, buddy. Buenas noches. Gracias por ver elグale. Parece. Lees roles. Bien. Holleré. Bien. invasionena a casa. No hay häufig, la muerte. Bien pensado. Casi niña. Mira, al caja. ¿Bueno je Logan Toherba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.